Agradecer a Agustín como organizador y al ayuntamiento por haberme invitado y por darme la oportunidad de dar a conocer el archivo donde yo trabajo, que como habéis visto es el Archivo Histórico Provincial de Pórdova. No sé si alguno de los presentes, bueno, alguno sí lo conoce, pero alguno ha sido usuario, pero en todo caso espero que en el futuro lo sea y mi intención es darse a conocer un poco que la historia de estos torres no solo está aquí en el Archivo Municipal o en otro, sino que también la tenemos. Parte de ella está en el Archivo Histórico Provincial. Y quiero dar a conocer una visión global de lo que tenemos y quizás centrarme en lo que he considerado más interesante desde mi punto de vista. Primero quiero poner un poco en antecedentes de lo que es el Archivo Histórico Provincial. Eso que voy a decir, la fotografía de nuestra entrada, el Sahuatl. Los Archivos Históricos Provinciales no son archivos de instituciones, como el Ayuntamiento, la Diputación, que se generan por el desarrollo de la actividad de la institución y que van formándose y llegan a ser históricos, pero que están dependiendo de esta institución. Son unos archivos que nacen con un claro concepto historicista. Se crean en la República en 1931, un decreto que los crea, y responden con una corriente de cronistas, de estudiosos, de archiveros, del archivero del cuerpo facultativo que acababa de crearse en el siglo pasado, que veían cómo en las instituciones, en las audiencias, en los juzgados, en las notarías, se agotaban los documentos, documentos muy antiguos, a los que ya no se daba importancia porque habían perdido su valor de gestión, su valor inmediato, pero que para ellos eran interesantísimos, como el que habéis visto de los notariales, de 1600, bueno, esos documentos, pues estaban arrumbados y esta gente con una sensibilidad muy histórica, porque sus estudios promovían a eso, pues querían crear unas instituciones que estuvieran dedicadas para que los estudiosos fueran allí, para que se conservaran y se dedicaran a estudiar. Quizás este concepto, pues es un poco antiguo, ya no se considera que el archivo debe crearse para la historia, pero tenía su mérito porque indicaba un interés por conservarlo que hasta ese momento no existía. Fue un proyecto que nace en la República, pero que tarda muchísimo en llevarse a cabo, por la falta de medios, por la falta de dinero, por la falta de interés, a veces, y entonces, pues, se fue prorrogando, prorrogando, con cuentas gotas se fueron creando archivos históricos provinciales y prácticamente, de las cuentas todavía, sin provincias que todavía no tienen archivo histórico provincial. Es verdad que son las que tenían un archivo grande que sustituía a veces al histórico provincial, como puede ser Madrid o Barcelona, que todavía no tienen el histórico provincial. Con el tiempo, la institución fue adquiriendo otra función, el criterio históricista ya quedado repasado, pero todavía sí, la archivística actual cree en que hay un ciclo de los documentos, y ese ciclo debe estar cuidado en un archivo distinto. Es decir, en el momento que se crea el documento, el archivo vivo, el archivo de gestión, ese archivo, pues, tiene que ser rápido, tiene que ser el archivo de la oficina. Luego, el archivo intermedio, en el que los documentos, digamos, que están en el limbo, todavía se usan, pero todavía no se pueden, quizá, ver, porque hay datos que no son accesibles por sus características, pero tiene que estar bien cuidado y tal. Y, por último, el archivo destinado ya al público, al archivo de la historia, que sería el archivo final. Y, en ese sentido, el histórico provincial ha adquirido ese carácter de archivo final, pues, de la administración provincial, ¿no? De la administración provincial, que ahora es autonómica, pero en su momento fue del Estado. Esa es su función. Cuando se crearon, sin embargo, había varios grupos de documentos por los que los cronistas, los historiadores, estaban preocupados, que eran básicamente tres. Uno, los protocolos notariales, que habéis visto que son los protocolos que los notarios han estado escriturando, pues, que según provincias y según regiones, uno, por ejemplo, en Córdoba es del siglo XV, dicen que a lo mejor es del siglo XVII, son antiquísimos y tienen una información estupenda. Bueno, pues, se entendía que los protocolos de la provincia, cuando no estuvieran en algún sitio adecuado, debían pasar al histórico provincial. El segundo grupo de documentos eran los archivos judiciales, archivos de audiencias, de editoriales, archivos de juzgado, que pasaban tres cuartos de lo mismo. También estaban estropeándose, no tenían interés, se perdían, en fin. Y, por último, los archivos de la administración. El archivo de la administración territorial, es decir, los de la provincia. Que, bueno, básicamente era Hacienda, sobre todo Hacienda, porque Hacienda era la que tenía documentación más antigua, pero también otra documentación. Esos tres grupos de documentos son los que constituyen los pilares de creación del archivo histórico provincial. Y, cuando el histórico provincial de Córdoba se crea en 1946, sé que en 1946, pero realmente las vicisitudes del histórico provincial fueron tremendas, porque entre el 46 y que por fin tiene un local donde pueda reunir documentación, pasan cerca de 20 años. O sea que, la primera vez que recoge documentos, han pasado 20 años. Son en el 61 o 64. Son documentos de Hacienda, después trae la misma documentación judicial, sigue sin tener local, sigue estando en una pajera, alquilado, y es prácticamente 20 años después, o sea, pasan 40 años desde su fundación, hasta que por fin consigue este edificio que, si alguna vez os pasáis por Córdoba, está cerca en el centro, y me gustaría que empráis a verlo, porque preguntaréis por algún documento que os interesara, o alguno de los que ahora os enseñaré, que os mueva el interés, o que os parezca, que os puede llegar a interesar, ¿no? Dentro del archivo histórico provincial hay bastante de dos torres, y es, aunque uno de los pilares que he dicho, eran tres pilares del notarial, del judicial y de la administración territorial, ¿no? El notarial no lo tenemos, sabéis que los documentos notariales del pueblo están aquí en el archivo municipal, se conserva bastante bien, están organizados, y los tenéis, o sea, que ese, digamos, esa parte de la historia que podría estar en el histórico provincial no la tenemos. Pero eso nos quita para que tengamos otros documentos. Por ejemplo, en el aspecto judicial, en el fondo judicial, pues tenemos el juzgado de primera instancia de instrucción de Pozo Blanco, sabéis que Pozo Blanco es el partido de dos torres, por tanto, la justicia, porque los juzgados de primera instancia de instrucción son los que ven en primera instancia las causas civiles e instruyen las causas criminales. Es verdad que también tienen algunas causas menores, de juicios de faltas pequeños, ¿no? Pero básicamente eso, son instrucción en cuanto que instruyen la causa criminal, que luego va a audiencia provincial y es primera instancia de civil. Es decir, que casi toda la historia de las recillas y de los, digamos, crímenes del pueblo y tal, puede estar ahí. El problema con el fondo judicial es que ha sufrido muchísimos expulgos, porque desde, aunque los juzgados son desde el siglo XIX, los juzgados de primera instancia se crean con el Estado liberal. Empiezan con la Constitución del XII, la idea de un juzgado, porque hasta entonces la justicia la impartía el alcalde, era el ayuntamiento el que le impartía la primera instancia, pero a partir de la Constitución del siglo XII se crea la idea del juzgado como la separación de poderes, ¿no? Que sea el cinto del ejecutivo, del judicial, y que haya unos juzgados propios con cual. Eso no se pondrá en práctica hasta ya el Estado liberal, en 1834, 1835, cuando empiecen a implantarse la juzgada.